Rafael, en AENOR os dedicáis a certificar las buenas prácticas de vuestros clientes, de las compañías, lo cual sin duda genera confianza y es un elemento de competitividad. ¿Cómo crees que las compañías están utilizando ese activo de confianza? ¿Lo están utilizando bien? ¿Tienen que hacer más? José Antonio, sí, yo creo que el foco lo has puesto en la confianza. La confianza de la creación del liderazgo. Los líderes son los que utilizan nuestros servicios y muchos de ellos precisamente para liderar conceptos que son complejos y que en algunos casos son la sociedad a la que se lo pide. Y son los líderes los que adquieren el compromiso con la sociedad y les genera a ellos una ventaja competitiva. También ahí lo importante es que alguien que lidera un sector, alguien que lidera un concepto en un sector, atrae a que el resto también lo lidere. Por lo tanto, son tractores de la sociedad en buenas prácticas y en buenos conceptos. José Antonio, en JIC estáis liderando la reputación de las empresas, sobre todo en España, pero también en otros países europeos y en Latinoamérica. ¿Qué están demandando? ¿Cuáles son los conceptos que están demandando? ¿Y cómo ayudáis a estas empresas a incorporarlos dentro de sus organizaciones? Bueno, las ayudamos a conectar con las demandas de la ciudadanía. Las personas, los ciudadanos, los clientes, los inversores, lo que quieren son hechos. Y yo creo que en ese sentido, esa visión que tenéis en AENOR de la certificación, la verdad, el dato, el hecho, es fundamental. Vivimos en un mundo transparente y las personas, sean clientes, sean inversores, sean empleados, esperan de las organizaciones con las que conectan y tienen relación hechos y realidades. No solo palabras bonitas. Sobre los hechos es sobre los que se construye la confianza, que es imprescindible para ser competitivos y desenvolverse en el mundo de hoy. Entre los dos tenemos que lograr que la sociedad, infundir esta confianza en la sociedad con la aportación de JIC y de AENOR. Sí, estoy convencido. Somos dos organizaciones con un propósito confluyente y ese concepto confianza que está en el centro del debate hoy en día es un concepto que hay que cuidar, que hay que trabajar y creo que las herramientas que tenemos en AENOR y JIC son súper complementarias y muy adecuadas para abordar los retos que tienen las empresas hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!